Oh, sorpresa impactante Rosas húmedos, golpes cruzantes Lluvia espontana que atraviesa Es mi ser inmundas, mi alma desborda Por mis ojos en formas perfectas De lágrimas perladas Y yo escapo por las calles indignadas Llevando los recuerdos de la melo Aparece tu esencia y limpia mi ser Aparece tu esencia y limpia mi ser Quisiera indigna ser el testigo Casual de esta sorpresa impactante En cada lugar es la divina catástrofe Que indigna como medicinas El viento sobra en las esquinas Sujeta fuerte tu sonrilla Llamas juntos a la orilla de esta ciudad Yo relanto algo se inciende Nuestro abismo suavemente De las noches que profesan nuestro amor Y las promesas que algún día valieron la pena cumplir La fruta a la oilla de esta ciudad La fruta a la oilla de esta ciudad La fruta a la oilla de esta ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!